Vamos Benchito, échale ¿Vale? ¿Se trajiste las fiches de San Díaz o qué pedo? ¿Se le cayeron las fiches de San Díaz? Venimos a los San Díaz y se le cayeron y miramos a la camión Se vuelve a ir más, se vuelve a ir más ¿Qué pedo? Se vuelve a ir más, se vuelve a ir más, se vuelve a ir más ¿Vale? Vamos, vamos a volar ¿Los corres allá adelante? Sí Bueno, ya están ¿Qué llamamos? Porque el lobo baja bien bonito Si, si las baja ¿Los corres allá adelante? Ahí va Cachinó, ahí también. Pero me están haciendo más taquillas de ayer. Uno con uno. ¿Uno con uno? Bueno. Vamos a que va. 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 ¿Cuánto vamos? 4-2. 4-2. Vamos a que va. Vamos a que va. Anda, pendejo, corre Están echando una chela allá atrás Están echando una cervecita Vamos Ahí está grabando ¿Por qué brincaste, chanchito? ¿Por qué brincaste? ¿Nomás te esperamos? Sí ¿Por qué brincaste? ¿Ustedes que no jueguen? ¿Eh? ¿Ustedes que no jueguen? ¿Y la 5, para qué se la pone? ¿Eh? ¿La 5, para qué se la pone? Que te lastima, que te lastimais 4.40, pero no se le... No me lo jamás a lo que le perdoné Se cambia, lo que te lastimais 5.4 5.4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!